La bandera federal Vamos a ir a poner la bandera federal arriba del techo. Un, dos. Todavía puedo. Quiero tenerla presente todo el día que me levanto a la mañana, veo la palabra aligarca ahí. Que sea algo habitual entre nosotros. Bueno, vamos a poner la bandera nueva. Vas a unirte a nuestra causa. Ven y piensa junto a mí. Que todo argentino tiene un brito de poder. Si somos esclavos o libres, me caen de dos. Así canta la argentina, no la puedo detenar. Esta música que piensa y no se deja sonar atrás. Se ha latido un corazón, pues es el eco del calor. Es tu pasión. Que Dios te da por la libertad. Y la canción de Así canta Argentina. Un invento que hice en base a la música de Los Miserables, ese clásico sobre la libertad. Y vamos a ver cuánto aguanta. Hoy es 20 de diciembre de 2023. Bueno, así estaba Argentina cuando sumió mi ley. Vamos a ver si logramos ponerla así. Tal vez la Argentina florezca y sea una nación cada vez más fuerte, más sana. Que se ha topar bien. Que se ha topar bien. Gracias. 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 Gracias.